Por favor, a una mujer, a un hombre, y a un niño, a una niña, que vengan aquí para que les dé la suerte. ¿No hay hombres? Mujeres y hayas. Muy bien. Eso, muy bien. Vamos a ver la suerte aquí. ¿A la niña? ¿A la señora o al señor? ¿A quién quieren? A la niña. Entonces, ella que saque la última. A los demás, miren de participación. Muy bien. Esta no gana. Pero gracias por venir. Vamos a mirar el número 112. ¿Quién es el número 112? Eugenia Garzón. Eugenia Garzón. No, no. Sabe cómo? Allí en Agosto, ¿no? No, 600. Pero vamos con el otro. Este tampoco gana, pero participa, ¿no? En oración con nosotros. El de la mamá. El de la mamá. Se lo sabe lo mejor, ¿no? El 137. Ya para la próxima. Hay que seguir a comprarla. Sofía Pineda. Sofía Pineda. ¿Sí? ¿Su mamá? No. Ah, bueno. Buen caso. Bueno, entonces la niña, ciudadana, la mamá. Este sí, vamos a leerlo al revés. ¿Sí o no? O al derecho. Hay un 4, un 4 y un 1. ¿Qué número será? Para que ellos no hay que ir. Jejeje. 144. Y lo vamos a mostrar aquí en la cámara. Esto es muy chiquitito, pero la cámara lo corta porque acá atrás de las amarras. ¿Lo miran? No pregafas entonces. Bueno, ahora entonces otra vez. Otra vez. Otra vez. Y la niña sí puede ver más. Si a la tercera no gano, se lo gana el padre, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro. Están las normas. Vamos a ver. 173. ¿Qué número cree que es? No saben mostrar de razón. 317. Usted va a ser muy adelante. ¿Qué? ¿Se lo ganó a veces? No, señor. ¿Qué le pasó? Que lo desde yo en la iglesia. ¿Quién se lo ganó? Carolina Peña. Carolina Peña. Esta noche puedo estar acompañada por mí. ¿Usted es el organista que le haga entrega al mínimo componente? Está bien. Sí. Gracias. Es el primer dicho, ¿no? Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Si quieren ver el mandamiento de la iglesia, lo que os dice. ¿De quién? Gracias. ¿Qué?